Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a ParavíaFerrata.com y hoy os presentaré la vía ferrata de Centellas o las Baumas Curcadas, una de las vías ferradas más espectaculares de Cataluña y con un puente tibetano de 69 metros. Brutal. Vale. Vamos a ver, para empezar, dónde aparcamos. Bueno, estamos aquí en la vía ferrata de las Baumas Curcadas. Las Baumas Curcadas. Tenemos diferentes zonas para aparcar en el camino y luego continuaremos en esa dirección a buscar el inicio de la vía. Ahora toca prestar atención. Entramos con la explicación de seguridad. Vale. Aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio para ver que podemos confiar en el material. Entonces, haremos, primero de todo, yo ya os he revisado el material de que tenéis los arneses bien puestos, casco bien. Si cayera alguna piedra, el casco no funciona muy bien para hacerlo así, ¿vale? Entonces, mantenemos la mirada recta y así se nos protege. Entonces, cuando lleguemos aquí, para ir progresando, tenemos dos cabos de anclaje, ¿no? Que están unidos a un sistema disipador. Si nos caemos, esto se rompe y hace que se diluya el golpe. O sea, evitamos que tengamos un factor de caída grande, tanto en toda la parte del mecanismo como en nuestro cuerpo. Ahora, cuando empecemos a subir, nos iremos encontrando diferentes tramos. Aconsejable, para que no se nos vaya quedando enredado, que siempre, si podemos, mantengamos una mano por debajo. Así lo llevamos más controlado. Cuando lleguemos a un tramo, cambiaremos. Estos mosquetones son automáticos y de seguridad. Entonces, cuando están así, están cerrados. Cuando apretamos aquí, que ya es una forma ergonómica que se abran, pasamos al siguiente tramo. Si yo ahora me hubiese caído, aún seguía atado. Paso al segundo tramo y puedo seguir progresando. Me encuentro el siguiente tramo. Lo mismo. Si me encuentro cansado, primero de todo me lo tenéis que comunicar, porque así yo puedo gestionar mucho mejor la situación. Y aquí tenéis un mosquetón extra, ¿vale? Si yo estoy muy cansado, pulsaremos este mosquetón en cualquier lugar, vigilaremos no engancharnos los dedos y nos acostaremos en el material. Entonces, podemos descansar los brazos y seguir progresando, ¿ok? En caso de que tuvieras alguna dificultad, llevamos cuerdas para ataros y subiros y lo que haga falta, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Hay que respetar la distancia de seguridad. Vamos a ver que los tramos están separados. Si estuviéramos en el mismo tramo y la persona que está encima cayera, arrastraría no solo su caída, sino a la siguiente persona. Entonces, vamos a respetar entre uno y dos tramos de seguridad por persona. ¿Ahora? Todo muy claro. ¡Pues let's go! Y ojo, que mira cómo empieza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!